El dejo mi joven Armas cortas también largas, radios también celulares En puros carros de lujo, con un blindaje especial Le apodan el 17 Se respeta en Culiacán Por aire o por carretera, en rancho o en la ciudad Si es de día o es de noche, tampoco importa el lugar Por cumplir a su trabajo Ya ya me empieza a entrar Las órdenes pa' cumplirse, con dólares pa' gastar Con música y con mujeres, al estilo Culiacán La vida depende de un hilo Por eso hay que disfrutar San Juditán lo protege Es un hombre con estrella Los consejos de sus padres Siempre lo lleva en su cuenta Saber responder con tiros Cuando le pican la cresta En las filas del gobierno Yo quiero en su lugar Desertando de los verdes Y de la ministerial El negocio que hoy navega No hay lugar para fallar Siempre al 100 con Alfredito Porque sabe de lealtar No me digan rana y salto No se vayan a enredar Una escuadra y una piña Una escuadra y una piña A mi estilo personal Ahí quedamos el corrido 17 pues Seguimos avanzando también el corrido Mi compa Jalita también Complacemos a todos y cada uno de ustedes Gracias por ver el video